La elaboración de un protocolo familiar en el contexto de una empresa familiar no es una tarea trivial. Por el contrario, requiere un enfoque metódico considerado a garantizar que se reflejen las necesidades únicas y de valor de las empresas y la familia que la respalda. A continuación, compartiré claves esenciales para elaborar un protocolo familiar con aciertos, las cuales serán siete. 1. Contar con ayuda experta. La objetividad es fundamental en este proceso. La colaboración de contar con un consultor externo especializado no solo aporta una perspectiva imparcial, sino que también facilita la navegación a través de las complejidades inherentes al proceso, desde el diagnóstico hasta la implementación de un buen protocolo. 2. Personalización del protocolo. Cada empresa familiar esto es único, por tanto su protocolo debe serlo también, no puede ser el mismo que el de todos. Evitar soluciones preconcebidas esto es crucial, siendo esencial la adaptación del documento a las características específicas de la empresa y la dinámica familiar, fomentando así la identificación y el compromiso de todos los involucrados. 3. Búsqueda de un consenso. El éxito de un protocolo familiar reside en la capacidad para fomentar el diálogo y alcanzar acuerdos amplios. La implicación activa de los miembros de la familia en su desarrollo asegura la efectividad de un protocolo, contribuyendo a la armonía empresarial. 4. Inclusión de temas críticos. Es imperativo abordar y consensuar sobre cuestiones fundamentales que afecten tanto a la familia como a la empresa. Estos temas críticos forman el núcleo del protocolo y establecen un marco para la toma de decisiones estratégicas y la resolución de conflictos. 5. Reflejo de los valores comunes. El protocolo debe encarnar los principios y valores que definen a la familia y a la empresa, proporcionando una base común sobre la cual actuar y tomar decisiones. Estos valores fortalecen la cohesión y guía el comportamiento y las prácticas empresariales. 6. Componente motivador. Más allá de ser un conjunto de reglas, el protocolo debe servir como un instrumento para motivar, y profesionalizar a la familia empresaria. La inclusión de órganos de gobierno corporativo y la clarificación de roles y responsabilidades son aspectos que contribuyen a este fin. 7. Implementación y aplicación. La verdadera prueba de un protocolo familiar es su implementación efectiva, desarrollado y acordado colectivamente. El momento de aplicarlo llega tras su firma, lo que requiere compromiso y flexibilidad para adaptarse a los cambios y desafíos futuros. El contenido del protocolo debe abordar, entre otros aspectos, normas de conducta, resolución de conflictos, establecer cómo se manejarán los desacuerdos y qué conducta se espera de los miembros de la familia, órganos de gobierno, definir la estructura y funcionamiento de la asamblea familiar, el consejo de familia, la junta general, el consejo de administración, aspectos financieros, incluir políticas sobre finanzas, remuneraciones, dividendos y sucesión para asegurar una gestión transparente y muy equitativa. El protocolo familiar es una herramienta estratégica que, bien elaborada y proporcionando claridad, dirección y cohesión a la empresa, es un éxito. Su desarrollo e implementación requiere un enfoque personalizado, como les comenté, el consenso familiar y una clara articulación de los valores y las reglas que se rigen entre la familia y la empresa. Este proceso, aunque es muy desafiante, pudiera serlo, es fundamental para asegurar la continuidad y prosperidad de la empresa familiar a través de las generaciones. En nuestra constante búsqueda de la excelencia empresarial y la armonía familiar, cada conocimiento y experiencia compartida se convierte en un pilar para nuestro crecimiento. Te invito cordialmente a unirte a nuestra comunidad de redes sociales, aparecen aquí abajo en el video, donde la conversación sobre la asociación empresarial y la construcción de un legado familiar se enriquece con cada interacción. Haz clic en me gusta, comparte tus reflexiones y continúa profundizando en la importancia crítica de la asociación empresarial con nosotros. Dale me gusta a este video, como te lo comenté anteriormente, y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones, donde seguiremos explorando juntos el camino hacia un futuro próspero y sostenible para nuestras empresas familiares. Tu voz es crucial en este diálogo, únete a nosotros y participa en la construcción de nuestra comunidad. Nos vemos en el siguiente video y recuerda, soy Roxana Yepes. Gracias. 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 Gracias.